hola a todos soy carlos gracia de efficient training bienvenidos a otro vídeo quieres mejorar tu salto vertical pues atento que hoy te voy a explicar cómo mejorar tu triple extensión bien así que a por ello entonces como os he comentado es importante que si queréis aumentar vuestro salto vertical os centréis en mejorar vuestra fuerza pero también en mejorar esa triple extensión es decir yo cuando flexionó y salto reflexionado y la triple extensión consiste en la extensión de mi tobillo de mi cadera o sea de mi rodilla y de mica y de mica de cadera porque ahora mismo están en flexión cuando yo salto hacen la extensión entonces es muy importante que ese movimiento lo hagáis de forma fuerte explosiva y fluida porque si no no estaréis aprovechando toda la fuerza que podéis generar en el salto vertical bien entonces es eso hay gente hay jugadores que se centran en mejorar partes del salto por separado pero no sé no hacen ejercicios para mejorar esa triple extensión es decir mejoran mucho lo que sé los gemelos o los cuádriceps o los glúteos pero no hacen ejercicios para mejorar esa coordinación de la extensión bien hoy voy a enseñar unos ejercicios para ellos como os he comentado hay muchos jugadores que esa extensión esa triple extensión no la hacen completa ya sea que su tobillo su rodilla o su cadera no hacen bien esa extensión entonces no pueden hacer no pueden producir toda la fuerza que son capaces hacia arriba entonces este ejercicio os va a ayudar a mejorar esa técnica bien entonces simplemente con un pie encima del banco yo me voy a propulsar hacia arriba intentando extender esas tres partes a tope bien me coloco y me tengo que centrar en que la fuerza tiene que salir desde el pie vale el pie rodilla y cadera este ejercicio que voy a hacer ahora es para ganar fuerza en la impulsión de esa triple extensión tanto de piernas como de brazos bien así que nada para ello voy a usar un peso extra ya sabéis que podéis usar un disco una mancuerna o un medicina es simplemente hacer un peso muerto a una pierna bien lo que tengo que hacer es bajar despacio con el glúteo hacia atrás la cadera bien flexionada una pequeña flexión en mi rodilla abajo 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 todo lo que pueda y desde aquí después hago una impulsión con mi cadera vale esa triple extensión de tobillo rodilla y cadera junto con un movimiento de brazos bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordad que este verano os espero del 5 al 10 de agosto en la manga en murcia donde voy a montar unas jornadas de perfeccionamiento para jugadores y un curso para entrenadores para entrenadores consiste en una hora de charla antes de los entrenamientos asistencia a los entrenamientos conmigo y con Jordi que es de preparación física de técnica individual y de psicología del deporte y tras los entrenamientos tendremos una breve charla para comentar dudas y cosas que hayan surgido durante el entreno bien esto durante cinco días así que si estás interesado corre apúntate ya en mi página web que te la dejo en la descripción del vídeo porque sólo hay 10 plazas vale pues nada te veo en el siguiente vídeo y recuerda entrena movimientos y no músculos hasta siempre